Cuba Información Uno de los mensajes de ataque contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra el chavismo también, es el asunto de la corrupción. Sin duda, la corrupción un mal que aqueja a todo tipo de gobiernos. Dicen que la corrupción no tiene ideologías. Desgraciadamente, también en los gobiernos de izquierda hay corrupción. Pero sí es cierto una cosa, y es que en los últimos tiempos, y yo diría que en las últimas semanas, ha habido mensajes clarísimos desde el gobierno de Venezuela en una lucha implacable contra la corrupción. Estamos hablando de que se acaban de detener, por ejemplo, al último ministro de petróleo del país, al último presidente de la petrolera estatal venezolana. Estamos hablando de que 65 gerentes de PDVSA están también en un proceso judicial y están detenidos. Y hay varios importantes casos de investigación, líneas de investigación, con muchas personas detenidas, fundamentalmente en torno al asunto de la industria del petróleo del país. Es decir, que hay una lucha implacable contra la corrupción. Y es curioso porque esto ha ocurrido cuando ha habido una sustitución en la Fiscalía General de la República y cuando ha salido de esta institución una persona que tanto criticaba al gobierno y que ahora, desde el exterior, está acusando al gobierno de infinidad de cosas. Y resulta que el nuevo fiscal general, que teóricamente es más cercano al gobierno, está destapando muchísimos casos que estaban engavetados, cerrados, estaban incluso archivados por parte de quien fuera la fiscal general y que ahora, desde el exterior, trata de lanzar bombas contra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a conversar sobre corrupción y lucha contra la corrupción con la cónsul general de Venezuela en Bilbao, Nancy Lira. Buenas noches. Bueno, sí, en efecto, lo que tú estás diciendo es muy cierto. La gente se pregunta que por qué en este momento está saliendo toda esa información de esos importantes representantes, autoridades públicas de PDVSA. ¿Cómo es posible que antes no pasaba nada? Bueno, también yo les pregunto por qué no pasaba nada cuando hubo guarimbas y las personas que estaban involucradas en las guarimbas, que estaban acabando con infraestructura importante, quemando a personas porque se les parecía a gente que ellos denominan chavistas por su color, por su forma de vestir, por el color de una franela. Esa misma persona que estaba allí siendo autoridad dentro de la justicia venezolana pues decía que eran unas manifestaciones democráticas y que tenían el derecho a los jóvenes y las personas que estaban involucradas en esas manifestaciones a protestar. También esa asamblea que una vez que se crea la Asamblea Nacional Constituyente siente que la desplazan esos mismos diputados que estaban o que fueron escogidos por el pueblo para representarlos en la Asamblea Nacional. Esos mismos diputados se quitaron su investidura de diputados y se fueron a guarimbear, a hacerle daño al país, a acercarnos con más crisis, a crear mayor inestabilidad, que no hubiese paz. Entonces, claro, esa persona, que no quiero ni siquiera mencionarla, apoyó todo ese entramado de guerra, de parte de la guerra que vive el país. ¿Qué se está haciendo? Se están tomando medidas importantes gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. Se nombra un nuevo representante ante el Ministerio Público, como está Ed Williams Sapp, el presidente le dice de manera contundente que lo va a apoyar siempre en toda la gestión y en todas las averiguaciones que él pueda hacer y que no le va a importar, además, quienes sean las personas que están involucradas. Esto a nosotros nos sorprende, eso no ocurría nunca en la Cuarta República, que por supuesto que siempre hubo corrupción y uno lo puede decir por las cosas que vivió y nunca una persona de cuello blanco eran intocables. Entonces, esto que está ocurriendo para nosotros es un gran alivio de que finalmente en ese Ministerio Público exista una persona con valores y pueda intentar sacar la gente que le está haciendo daño al país. ¿Y qué es lo que yo pienso que querían con PDVSA? Bueno, desarticularla de tal manera que nos llevara a la privatización, pues decir que esa empresa no funciona, que realmente no está produciendo lo que necesita producir porque no tiene gente capacitada y que se le tiene que otorgar otra vez a los imperios, pues al imperio. Eso es lo que yo pienso. Hablaba antes Facun de desafíos, de muchos desafíos que tiene el proceso revolucionario venezolano, muchos asuntos que debatir internamente y sin duda uno de ellos es este, el de lo que mencionaba la cónsul, personas que con la franela roja han hecho un buen modo de vida el cargo público. Sí, totalmente. Y separaría diferentes aspectos. Por un lado, analizamos la corrupción y el ser humano y nos acostumbramos de esta visión europeísta, occidental, que en los gobiernos de derecha, gobiernos liberales, en los gobiernos de mercado, capitalismo, es como que ya es normal la corrupción. Inclusive ya la toleramos. Porque si uno ve el ciudadano medio europeo con los niveles que se han dado en Italia, en el Estado español, Portugal, Grecia, es decir, ya nos acostumbramos a tolerarlo. Y desde una visión progresista o izquierdista, también nos ponemos como fiscales muy duros a cuestionar un proceso revolucionario en función de 3, 4, 5, 10, 15 enemigos internos que están intentando boicotear desde su sector y que merecen el castigo, el mismo castigo que merece alguien que asesina con un cable de acero cruzando una calle al primer ciclista o motorista que pasa por esa calle. Es decir, iguales de enemigos de un proceso. Pero empezamos a analizar y hay que tener en cuenta lo que es Latinoamérica, los enemigos internos que representan las visiones económicas diferentes que hay en choque en la Latinoamérica de hoy. Porque, claro, hablamos de Venezuela y si apagamos las cámaras empezamos a hablar de México, empezamos a hablar de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Ecuador, Brasil. Es decir, nadie dice, por ejemplo, que el gobierno de Brasil, un gobierno ilegítimo de Temer, que está apurándose antes de que haya elecciones presidenciales, va a ser una reforma de pensiones nueva en la que ya están todos los sindicatos en alerta porque se va a retroceder décadas en lo que son los derechos conquistados de los trabajadores brasileños. Entonces, cuando vemos esas diferentes visiones de la vida y lo que está en juego, no hay que olvidarse, por ejemplo, eso que hay corruptos en todos los gobiernos y que hay que diferenciar los gobiernos que realmente enfrentan, como si fuera un tumor, a extirpar, y reconocen que existe, porque eso es lo primero, reconocer que existe para enfrentarlo y poder localizarlo y poder actuar. Y eso son pocos los gobiernos que realmente han tomado decisión porque el gobierno de Macri, el gobierno de Temer, el gobierno de Cartes, la gran mayoría de gobiernos títeres en Latinoamérica, la corrupción es algo totalmente cotidiano. Inclusive, que la gente, que la misma población de izquierda ya no se lo achaca el gobierno. Entonces, vamos a analizar diferentes temas. Entonces, también es muy fácil centralizar y criminalizar y generalizar que todo está pasando por la corrupción o que hay que haber un cambio por la corrupción cuando los escenarios y los actores son múltiples en todo el mundo y ahí la hipocresía abunda a la hora de analizar la información. Entonces, yo destacaría, por un lado, que sí es fundamental erradicarla 100%. Vos podés erradicar el analfabetismo, erradicar la corrupción hasta el momento que no la descubrís o hasta que no podés tener articulado 100% lo que es una estructura de Estado. Pero desde el momento que dejás claro cuáles son las líneas rojas, que marcas cuando alguien se pasó y que se aplican castigos, me imagino que el que esté pensando en seguir acumulando para su beneficio y beneficiándose de un proceso revolucionario, en algún momento se lo pensará mejor y verá que tendrá que definirse si ese es su proyecto y también cómo se fiscaliza internamente realmente, dónde están las fallas para poder solucionarlas. La industria petrolera, sin duda, fundamental para los intereses de Estados Unidos y estamos hablando del corazón también de la propia economía venezolana y hay que decir, el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, es decir, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, fue uno de los altísimos dirigentes de la ExxonMobil, que hay que decirlo, es uno de los grandes enemigos corporativos actualmente de Venezuela y de PDVSA, con importantes intereses en la Guayana y con muchísimos intereses en un futuro hipotético futuro de petróleo privatizado en Venezuela. Lázaro, buenas noches. Sí, claro, el escenario es realmente peligroso desde todo punto de vista y es ahí donde cobra más importancia esta lucha sin cuartel contra la corrupción que tiene, que encabeza o que dirige el gobierno revolucionario bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Es valiente, es oportuno y además es necesario sanear, sobre todo las fuerzas bolivarianas que están empeñadas en avanzar en el desarrollo de este proceso tan ilusionante, tan importante para toda la región, para Venezuela y toda la región y a la vez la lucha contra la corrupción es una vía, es uno de los frentes en el cual el gobierno bolivariano tiene que emplear toda su fuerza, toda su capacidad, toda su energía en el marco lógicamente de la constitución para quitar esos palos en la rueda para que siga avanzando este proceso tan importante. A la vez le da al pueblo bolivariano, al pueblo en general, como nunca antes en la historia, una lección, una esperanza de que sí este es el camino y sí es el gobierno y el proceso y el sistema que le permitirá alcanzar mayores logros, mayores metas en lo social, en lo político, en lo económico y también es la confianza. Es la confianza, es la, digamos, la forma eficaz también dentro de toda la lucha contra la guerra que está en varios frentes para que ese pueblo ayude y contribuya al desarrollo de la revolución. Y por otra parte, hay que ver que la corrupción es uno de los elementos que utiliza el imperialismo norteamericano para atacar el proyecto, el proceso bolivariano de Venezuela. Un gobierno, esta administración, belicosa, peligrosísima, como vemos ahora con el anuncio del presidente Donald Trump de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Algo tan peligroso que desestabiliza la región, rompe el equilibrio en la región. Va a haber un conflicto y desde luego vamos a ver a los medios de manipulación y de formación masiva desviando la atención para ese escenario, pero sigue candente y sigue peligroso lo que suceda en Venezuela. Sí, está claro que el imperialismo yanqui, ya sea, llámese Clinton, llámese Trump, llámese Bush, lo único que hace, aparte de intentar controlar militarmente el mundo en general, es incendiar zonas con las que después sacar beneficio, ya sea para pagar, construir, vender armas, volver a incendiar y lo que comenta Lázaro es total. Y cuando hablábamos, para terminar, que me había olvidado de un apunte, hablamos de lo que está en juego en las elecciones del domingo, lo que está en juego en la lucha contra la corrupción, lo que va a estar en juego en la Venezuela en las elecciones del año que viene. Al final es el legado de una nueva forma de entender el país, el legado de Hugo Chávez. Es decir, hubo un cambio muy significativo. Y justo hace unas horas antes de venir para aquí, hoy estamos grabando, hoy es 6 de diciembre, hoy se cumplen 19 años exactamente del día en que Chávez ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Y a partir de ahí hubo un antes y un después. Es decir, se ganó con el 56% de los votos. Y desde ese momento, 19 años, es el objetivo principal del imperialismo. Claramente. Entonces, es importante tener en cuenta esto para no desviar los debates, las importancias. Bueno, pero sí, pero democracia no es la democracia. Cada uno habla desde la posición que quiere y cada uno asume qué tipo de democracia quiere y toma como ejemplo. Pero desde afuera, primero, no darle lecciones al pueblo venezolano que ya está trabajando y está poniendo el cuerpo todos los días para intentar cambiar y desde afuera acompañar en lo que se pueda. Siempre buscando canales fiables de información para saber lo que pasa.